La jornada del domingo 23 de abril de las fiestas de San José Obrero del Cruce de Arinaga comenzará desde las 10 de la mañana en la Plaza Primero de Mayo, donde se podrá visitar una exposición de artesanía. Posteriormente a las 12 del mediodía comenzará el trofeo Ejenenácar de lucha del garrote canario con competición infantil y adulta. A partir de las 11 y media de la mañana a las 11 carretas y tres tartanas con sus respectivas agrupaciones folclóricas y parrandas, que participarán en la sexta romería ofrenda San José Obrero, partirán desde los aparcamientos del Colegio de Aramas para dirigirse hasta la puerta de la parroquia San José Obrero, donde se realizará la ofrenda al patrón. Los productos ofrendados irán destinados a cáritas del municipio de Agüímez, que los repartirá entre las familias más necesitadas. Desde las 4 de la tarde continuarán los actos del Día de la Parcería y el Pastoreo, que este año celebra su vigésima edición en la Plaza Primero de Mayo, con la celebración de numerosas actividades. Talleres de lucha del garrote, juegos infantiles tradicionales, ordeña de cabras y degustación de leche guisada con gofio. Finaliza la velada con una taifa tradicional con diferentes parrandas y agrupaciones folclóricas.